Camilo Torres fue un sacerdote, sociólogo y docente que tenía un discurso muy progresista y revolucionario desde el punto de vista de que se preocupaba mucho por las grandes brechas de desigualdad social de nuestra sociedad. Y precisamente eso fue lo que los llevaba a pertenecer a las guerrillas. Bueno, pues lo que sé de Camilo Torres es que fue un sacerdote y guerrillero, él fue miembro del ELN. No tengo muy presente cuál fue su función como sacerdote ni su función dentro del ELN. Sé que fue un personaje importante para la historia de ese grupo armado, tanto así que hay lugares o sitios conmemorando su nombre. Entre esos está el teatro de la Universidad de Antioquia, hay colegios Camilo Torres. Entonces, sí fue un personaje importante para la historia de ese grupo armado, pero no tengo muy presente qué labores hizo como tal. Camilo Torres fue un cura guerrillero que promovió tanto el socialismo como la ciudad de izquierda. De hecho, tengo entendido que en la Universidad de Antioquia hay un auditorio que lleva su nombre. El cura Camilo Torres fue un sacerdote que también fue guerrillero, que realizó estudios en Europa, era muy preparado y fue profesor en la Universidad Nacional. Hablar de Camilo Torres implica tener presente varios conceptos. Inicialmente, sobre el conflicto armado en Colombia, sobre la posibilidad de luchar por la desigualdad, la posibilidad de agrupar diferentes movimientos en pro de los más necesitados. Sin embargo, yo creo que la palabra que podría definir a Camilo Torres es y será revolución. Y revolución entendida como ese cambio de ideas, esa forma de transformar las ideas para que la sociedad, digamos, visibilice los problemas que siempre nos han tratado de ocultar. Entonces, creo que sería una buena definición para el gran Camilo Torres.